En el mapa, por Lisa Fleming. Este es un pueblo. ¿Qué ves en el pueblo? Este es el mapa de un pueblo. ¿Qué ves en el mapa? Esta es una gran ciudad. ¿Qué ves en la ciudad? Este es el mapa de una gran ciudad. ¿Qué ves en el mapa? Vivimos en muchos tipos de barrios. ¿Cómo es el mapa de tu barrio?